hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa si es la primera vez que nos ves bienvenido o bienvenida a nuestro canal y si hemos visto más veces gracias por volver a vernos en cualquiera de los dos casos pues si te gustan nuestros vídeos tutoriales recomendaciones recopilatorios etcétera 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 te animo a que te suscribas al canal y así me echas un mano y me ponen boteta también y te recuerdo que por ahí también hay una campanita que si la activas cuando publiquemos nuevos vídeos youtube te va a avisar de que hemos publicado hoy venimos con la feria hoy venimos con paradise este juego que nos trae zacatrus de autor español sergio ortiz para mayores de 10 años de 2 a 4 jugadores y compartidas de 30 a 45 minutos depende un poco yo creo que del número de jugadores que participen en la partida te apetece conocer este paradise saber más de él pues quédate en paradise nos vamos a la feria y vamos a completar casetas de feria un juego como os he dicho ahora al principio de autoría española en el que tendremos que obtener dados de un dispensador para intentar colocarlos en nuestra tarjeta de feria pero ojo que tampoco nos interesa que nos sobren muchos dados cuando los vayamos a coger porque se los tendremos que pasar al contrario además hay que medir muy bien qué casetas de feria vamos a ir rellenando porque puede que se nos queden sin puntuar y ojo que por ser la última tampoco es peor porque si es la caseta de la que menos se han construido valen el doble tiene mucha amiga hay un montón de cosas interesantes en este paradise vamos a cambiar de cámara os enseño componentes y os explico cómo se juega y luego os cuento las conclusiones finales sé que ya se ha dicho mucho de él sé que ya se ha hablado pero me apetecía y lo podía reseñar pues cuando ha entrado en casa entonces me apetecía que tuviera un pequeño rinconcito en nuestro canal y que tuviera su vídeo y más pues basta que sea de autoría española así que cambio de cámara y os enseño bueno tenemos que grabar este vídeo así cámara en mano porque si no no se ve esta torre de dados que incorpora el juego los componentes en primer lugar tenemos la torre de dados con todos estos dados y para ello el juego además nos traerá una bolsita para poderlos guardar a posteriori vamos a tener un tablero los tiques y pequeños meeples en madera que servirán para ir marcando a medida que los distintos jugadores vayan completando casetas vamos a tener unas cartas sorpresa una carta resumen de las habilidades de las distintas casetas y las cartas de las casetas las cartas de las casetas las vamos a poder encontrar en cuatro tonalidades que como os dais cuenta en cinco tonalidades que como os dais cuenta pues van a coincidir con estas mismas la del algodón la de las patatas los globos los patitos y la sorpresa que coincidirán con esas y cada una luego veremos la importancia porque cada una tiene una habilidad especial de un único uso que la usaremos cuando la caseta esté completa en el momento que nosotros deseemos la preparación de la partida es muy sencilla porque los dados se colocan en el dispensador los sacamos de la bolsa quitamos los negros y los colocamos tal cual como coincida da exactamente como como coincida ponemos el tablero en cada casilla que corresponde ponemos su mipel y los tickets carta resumen de acciones barajamos las cartas sorpresa las dejamos a un lado y el talonario de casetas cada jugador va a recibir o empieza con una caseta del número 10 al azar la que le toque y luego pues sacaremos cuatro casetas y ya está o sea estamos listos para empezar a jugar vamos a ir seleccionando dados los dados como se seleccionan bueno pues los dados los vamos a seleccionar por agrupación de número o por agrupación de color y podemos cogerlos horizontalmente o verticalmente pero siempre partiendo de la fila de abajo quedados puedo coger yo en la torre está tal cual se ve ahora bueno pues puedo coger este 6 con este 5 este 6 con este 4 estos 26 es este 6 con este 5 porque coinciden en color y los dados de los extremos se consideran adyacentes puedo coger también estos 266 puedo coger este 3 con este 5 como veis tenemos múltiples posibilidades para poder coger pero si no nos encajará nada y no hubiera ninguna combinación posible también podríamos coger un dado solo ojo yo por ejemplo aquí si decido coger este 6 azul tengo la obligatoriedad de coger el 6 de arriba pero si en lugar de un 6 aquí por ejemplo esto hubiera sido un 2 puedo decidir coger ese 2 como seleccionó los dados o en función a que seleccionó los dados pues en función a las tarjetas pero aún y con eso si tampoco nos encarja podemos optar por la ruleta que es la ruleta pues la ruleta es disparar toda la fila empujarla hacia allá y con las combinaciones que puedan salir posibles seleccionar los dados podré coger pues igual los dos rosas podré coger tal pero tendremos otros números con lo cual tendremos otras opciones es jugarnos la pues a la ruleta como os decía aquí nos dice cada dado de diferente número o sea nos indica que aquí tiene que haber un 5 y estos otros dos tienen que ser diferentes números bueno pues por ejemplo si yo hubiera cogido esta combinación 5 y 3 podría haber colocado los dos porque puedo poner aquí el 5 y aquí el 3 y son diferentes números aquí te dice que sólo dados de color rosa y verde bueno y te marca que hay un 3 pues también me podría haber valido por ejemplo esta combinación de 3 y 5 porque te dice que sólo son dados rosas y verdes estos son los dos rosas y ahí te indica un 3 con lo cual también lo puedo colocar pero como vais a ir viendo pues cada una nos va a pedir distintas cosas aquí por ejemplo éste nos dice que un 5 y cada dado tiene que ser de diferente color al menos dos dados del mismo color y ese tiene la obligatoriedad de ser rosa dado de la segunda posición mayor que dado de la tercera posición o sea dado de la segunda posición tiene que ser mayor que el de la tercera pues ahí ya también te da otra condición ahí además te indica que tiene que ser azul 5 será el número más alto pues como máximo podemos poner un 5 y además ahí tiene que ser en color verde pero si aún y con todo no queremos pues en lugar de colocar dados podemos decidir coger una carta de caseta pero sólo nos vamos a poder coger casetas si decimos pasar no ni mucho menos si en el momento que nosotros coloquemos el segundo dado en nuestra carta automáticamente podremos coger una una caseta nos haremos con una caseta yo decido pues que quiero esta porque tengo los dos dados y luego se repondrá la caseta y cuando coloquemos tres dados de golpe en una caseta pues también podemos coger automáticamente otra caseta también de la de la reserva de las casetas pero si son tres a la vez entonces bueno pues así nos iremos haciendo con distintas casetas pero como máximo podemos tener cinco casetas los tiques que os decía pues cuando yo vaya completando casetas esto se irá subiendo pues ahora una caseta verde pues hubo uno ahora no resalta morada pues hubo uno mi contrincante hace un azul pues sube uno el otro una naranja una rosa y esto se va a ir subiendo cuando un jugador complete dos casetas de un mismo color el primer jugador por ejemplo que complete dos casetas naranja se va a llevar el tique de patatas en naranja que son diez puntos pero si luego llega otro y completa tres se la va a llevar el otro entonces estas fichas serán para el jugador que más casetas complete de un determinado tipo pues de la naranja del azul del rosa del verde y del morado y el del número 20 bueno pues para el primer jugador que complete una caseta de cada tipo pues reclamará el tique el golden ticket del tique de oro y se llevará el tique de oro que se da 20 puntos como os decía además a mayores que vaya a medida que vayamos completando casetas que es lo que vamos a hacer pues las vamos a ir colocando así yo hago esta caseta y la coloco así los dados que retiro de aquí por ejemplo si yo ahora tengo todos estos dados imaginaros en las cartas si yo voy retirando dados pues los voy a ir subiendo en la fila los lanzo los pongo y lo que salga ahora llega otro jugador que ha puesto por ejemplo otros dos pues los coge los lanza sin más aquí y como salgan y ahí van a ir quedando siempre completando todo que se vaya moviendo y vayan cayendo entonces bueno pues lanzamos irán saliendo los dados de color negro se consideran como dinés sólo los podremos coger abajo cuando lleguen a la parte de abajo y se podrán coger de manera exactamente igual o por número o por agrupación de color si hay dos dados negros que estén en la parte de abajo los podremos coger también por la agrupación de color luego como os decía las habilidades de las cartas completadas las podremos usar una sola vez una sola vez y luego en nuestro turno tantas como queramos siempre que se permita por ejemplo una caseta de color verde nos va a permitir tomar una carta de bolsa sorpresa cruce los dedos y recibirás el premio bueno pues cogeremos una carta de estas que nos pueden dar puntos o distintas cosas recupera un poder usado avanza o retrocede un token de almacén pero bueno principalmente lo que otorgan son puntos una caseta de color azul pues nos permite jugar en cualquier fila de la máquina dispensadora y elegir uno o más dados siguiendo las normas básicas de obtención de dados pero ojo que no está permitido elegir los dados negros utilizaremos este poder para suplir la acción básica la caseta de las patatas fritas cambia el valor de uno de los dados que obtengas en tu acción básica por cualquier otro por ejemplo pues si cogemos un dado de un 4 y un 3 podemos elegir cambiar el 4 por un 1 por un 2 por lo que nosotros queramos por un 6 por lo que queramos la caseta de algodón elige de cualquier columna un único dado de la parte superior no importa la altura de la columna no está permitido volvemos a decir elegir los dados negros utilizaremos este poder antes o después de nuestra acción básica con lo cual regalaremos la acción básica y obtendremos un dado a mayores y la caseta de los globos cambia el valor de uno de los dados que obtendremos de la máquina dispensadora sumándole o restándole un punto por ejemplo si cogiéramos un dado de valor 3 podemos convertirle en un 2 o en un 4 el valor 6 además lo podremos cambiar a valor 1 y el 1 también a valor 6 utilizaremos este poder poder con todos los dados obtenidos después de hacer tu acción básica con uno de los dados obtenidos porque sólo cambia uno pero haremos la acción básica y luego podremos cambiar el dado de uno de esos dados que hemos obtenido de la acción básica la partida terminará cuando dos casetas lleguen a la línea de nuestro de almacén sumaremos los puntos que nos van a proporcionar las cartas de caseta que hayamos conseguido los puntos de los tickets y el golden ticket los puntos de los tickets se van a sumar siempre aunque sea la primera caseta que se ha cerrado que se ha quedado sin esto que ya ahora veréis no va a puntuar además pues sumaremos también los puntos extra de la bolsa sorpresa en caso de haberlos quien consiga el mayor número de puntos ganará la partida y pasará a recoger su premio pero ojo hasta ahí todo muy bien pero ahora hay que ver que hay un par de cosas que hay que puntualizar el la primera caseta que llegue o sea si esto está así imaginamos la primera caseta que llegue al no stock en este caso los patitos ojo esas casetas no puntúan la segunda caseta que llegue al no esto hace que la partida termine pero puntúa de manera normal la tercera y la cuarta en stock de casetas puntúan de manera normal y la última de la que menos se hayan fabricado o más no se hayan creado puntúan el doble es decir si la última ha sido la caseta verde y yo tengo una carta de caseta verde de 15 puntúa el doble esta caseta valdría 30 entonces la segunda la tercera y la cuarta puntúan normal teniendo en cuenta que la segunda que llega cierra la partida y la primera que llega al no stop no puntúa y esto es paradise este es el juego estas son las instrucciones cambiamos la cámara y os enseño y os cuento un poco las conclusiones finales bueno qué os parece paradise lo conocíais no lo conocíais ya lo teníais lo tenéis en mente no lo tenéis os gusta no os gusta contar me contarme cositas espero no haberme equivocado en nada si hay algún error no podéis dejar ahí abajo y lo corregiremos en la descripción de del vídeo pero espero que esté todo correcto e opinión el juego funciona perfectamente a cualquier número de jugadores nosotros lo hemos probado a dos y a tres jugadores es bastante estratégico hay que tener muy en cuenta que dados coges que casetas completas no coger dados en los que te encuentres con dados sobrantes dándole dados al contrario y facilitándoselo como utilizas las habilidades de las casetas súper importante súper importante en qué momento utiliza las habilidades de esas casetas qué tipo de casetas construyes cuáles está construyendo el contrario o sea tienes que estar también un poco a la partida de tus oponentes en este en este juego visualmente estéticamente el diseño a mí particularmente me gusta sé que es un diseño pastel podríamos decir un diseño como con los colores muy pastel muy llamativo lo que para unos puede ser un punto positivo igual para otros no pero bueno yo hablo de la opinión mía en particular como como en todos los vídeos y a mí particularmente el diseño me gusta me ha sorprendido y me ha sorprendido gratamente porque lo digo porque me esperaba un juego más sencillo más parte y más pues viene de sergio y bueno pues viene de la morada maldita un gran juego tipo party súper divertido maravilloso pero pues eso tipo party y no sé por qué por el diseño por por lo bonito me esperaba algo pues eso como que iba a ser más party posiblemente pues por eso por el diseño por lo bonito que es lo llamativo en los colores y tiene bastante estrategia creo que es un juego de carácter pues eso de un carácter familiar o de un carácter pues eso de adultos no es un juego de pesado no es un juego duro de dificultad pero sí que tiene estrategias y que te encuentras con que tienes que medir lo que tú haces lo que hace el contrario cosa que me agrada y me gusta y luego pues eso como coges los dados como los colocas qué cartas o qué casetas son las que tú vas cogiendo que vas a terminar pensando de antemano antes de terminarla qué habilidad tiene cómo la vas a usar entonces tiene tiene mucha chicha y tiene muchas cosas divertidas nos faltan aún por darle partidas tengo ganas de seguir pues eso descubriendo y probando pero pero nos ha gustado unas muy buenas sensaciones no es novedad no ha salido antes de ayer hay muchos vídeos porque era un juego muy esperado porque el autor sergio tiz es muy apreciado y hay muchos vídeos pero bueno me apetecía que tuviera vídeo en el canal contaros un poco mi opinión más que el cómo se juega porque ya os digo que hay muchísimos vídeos en la red pero sí que quería contaros la opinión y la parte de esa estrategia que yo tampoco la he visto reflejada mucho por ahí hablan de lo bonito hablan del diseño pero creo que esa estrategia y esa parte del juego tiene un peso importante y muy divertido y sin más pues ya sabéis podéis comentarme decir lo que queráis podéis suscribiros al canal dar al like etcétera 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 estamos en instagram también como con cuatro hijos y un saludo a todo el mundo nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau chau!